¡Ya! ¡Cállate! 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 Antes que nada, Junior. Acá Junior va a decir una cosa que allí siempre, que todo el salón sabe. Que todo el salón se la huele. ¡Sí! ¡Dile! 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 ¡No sé yo! ¿Qué tú sabes? ¡Qué tímido! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Acá pasa algo. ¡Hala! ¿Con quién? ¿Con Diana? ¡Amigo nomás! ¡Adiós! ¡Somos amigos! ¡No te digas! ¡Dile a la cámara! ¡La cámara! ¡Mira! ¡Uuuu! ¡Au! ¡Diana! ¡Diana mira! ¡Ple! ¡Voltea Diana! ¡Voltea! ¡Cuidado! ¡Diana voltea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ojalá ya usted me ha sido amigo también así! ¡Cállate! ¡Corre! ¡Ya! Acá está yendo Rafa una persona porque está contento hoy día. Está contento hoy día. No sé por qué es Rafa. ¡Es Rafa! ¿Qué? ¡Hala! ¡Dime qué cosa ha pasado hoy día temprano! ¡Nada! ¡Nada! ¡Volvieron! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Muchas gracias! ¡Hala! ¡Hala! Estamos con esto porque Rafa regresó con Irma y yo con Diana. Así que estamos con esto desde acá. ¡Hala! 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 Gracias.